Escribir, escribar, destacar y dar flow Es vivir y escapar a mi reloj de cuarzo Es decir, que mi abuela dijo hazlo Y por necesidad me snuco en la pirámide de Maslow Vivo inmerso en lo que me compete Y consecuentemente digo todo lo que pienso Vivo en un soplete inmenso, escribo intensamente Y cada verso es un cohete al objeto del universo Y en vez de ver el tiempo pasar como enamorados De beber tiento a tiento, tengo los ojos morados En vez de seguir siendo joven, dejo que me tomen Envejeciendo en orden y a pasos agigantados Pasos aquí bandados, así viví cansado Pa' ti tus mil pasados, mil vasos van a mis brazos Asoma mi pasado, por fin a mi lanado Por mi sino sin copado y sin candados en mis trazos En ese bar vas a ver mis barbas Con un barbasta y te vamos a dar bastante Aquí muy pronto es demasiado tarde Aguante, ya hemos empezado y esto ya arde Locos como curas que procuran encontrar la cura Y juran que no les gusta pero lo disfrutan tanto Como yo cuando ando y canto En canto Me buscas concordancia en este párrafo De lo más barato Ando Pero no me canso Tanto trato que ya me he acostumbrado Y me la rasco La barba digo Esto es solo otro delirio de los míos Pero esta vez descrito Si vomito Me limpio los restos que quedan entre los pelos Este es lo peor de esto El resto es todo bueno Parezco un vagabundo ya metido en un nicho Así que no busque sentido a nada de lo que he dicho Están dando guerra a Hablando de derramar sangre Mientras van de la mano de mamá Y barba de aterraman Contra su boca tan grande Antes o después la cerrarán ¿De qué manera vais a tragar pelandrera? Es el plan Verás Vamos a haceros la cena Y a dejaros a cero en la acera El que era de acera Ahora se hace la acera ¿Por contrato? ¿O qué esperas? Son Benjamin Button Van por la treintena Solo reiteran tacos No Sufren de la ture Solo les falta madurez Les delata su comportamiento de niñatos Para pasar el rato está bien también vacío Y los pelos de barba de micro de estudio Que besos míos Sigue con ese tuyo escrito tuyo Que fluyo feliz con cuatro capullos Y un litro frío Tan lejos de la gloria Tan cerca de lo graso Lo vemos todo gris Por lo que nos viene al paso Retraso de los sueños Y lo que crean Ilusiones que generan los quieres Pero no llegan Somos barba y carne Y basta para amarrar La frase fraudulenta Lenta en medio del bar Tu falta o existencial Pasa al no tener principios Ten indicios personales Así que todo da igual La mierda en el riñón La barba hasta las rodillas Quieren dar a entender Que todo es proporcional Atento voy a beber Te aviso a la ilusional Arrasando como un tapo En tu retazo mental Con Mario, Moncho, Ricky, Matt Poniendo esto de canto Atropellan Sin ton ni son No vale el claxon Son de los que el autocontrol Los mella tanto Con borracheras mudas Y esta cara de espanto Cinco barbas alocadas Con bárbaras parrasuadas Que encaran al Batman Pa' pedir más JB con 7up Y unas copas de Brugal Que embriaguen al personal Con paridas y chorradas Que soltamos sin más Cuando acompaña el compas Y es normal que rompas las normas Baby Si para subir al cielo Hay que pasar por Chernobyl Mi lady Joder que picas Gritan las chicas Yo digo sin más Que joder que ricas Que están esas figas Que capta la barba Cuando masticas Porque son bigotes Con sabor a café De madrugón Señal de identidad Para quien Para más Para este cabrón Si yo Apoticao en el sillón Con mi animadversión Hacia esa caja de cuchillas La espuma y la loción Yo me corto toda la cara Ellas lo tienen claro Los prefieren con barba Ya sea tu vida Corta Con perilla O salvaje Los bajudos Están de moda 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 Están de moda